Dios y patria, soy el mayor Anderson Arana, jefe de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Putumayo. Para este puente festivo del Día de la Raza, la seccional de tránsito y transporte del Putumayo ha dispuesto de más de 70 hombres y mujeres, los cuales estarán en los diferentes ejes viales, brindando la seguridad y la tranquilidad a todos los actores viales. No está de más dar la recomendación de seguridad a todos ustedes, y es que por favor, respetemos las señales de tránsito, no vayamos a combinar el alcohol con la conducción. Cualquier situación anómala que evidencie sobre la vía nos la pueden comunicar en el numeral 767. No olvide que la seguridad suya y de su familia está en el volante.